Residentes en el Distrito Municipal de La Peña, de San Francisco de Macorís, denunciaron este martes la situación que padecen debido a la falta de agua potable en la zona. No, eso es triste, esto no llega agua aquí, aquí no está llegando agua. Y cuando llega, no, no es falta, porque aquí es que tiene que llegar, aquí no está llegando agua acumulada, como una hora de agua. Agregan que a pesar de externar su preocupación a las autoridades y al Instituto de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, a la fecha no ha prestado atención a su humilde reclamo. Ah, no, que siempre van a arreglar, no arreglar nada. Pues yo creo que tiene algún negocio con una finca por allá, para donde está la toma, y dos piscinas. Agregan que deben suplirse comprando camiones de agua. Dan agua, están, de que en una piscina la están cogiendo para allá arriba y no dan agua casi en la peña. Lo que llega en China, poca la mandan, donde yo vivo no dan agua. ¿Y ustedes entonces para cocinar, bañarse? No, con agua, María, y hay que comprar camiones también, que no hay, no la dan el agua. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!